Aliento fresco, listo para hoy. ¿Qué le sirvo? Algo con menta. ¿Qué te parece? Perfecto. Buena la fiesta, ¿no? Increíble, perfecto. Nueva pasta Crest Complete, acción duradera. Aliento fresco hasta cinco veces más duradero. Tres, cuatro, cinco, listo. ¿Cómo le dura el aliento? Nueva línea Crest Olalbe Complete, acción duradera.